Un placer, lo que sí, quienes conocemos un poquitito la actividad de ustedes, sabemos que es valorable, que están haciendo algo por quienes tienen muchas necesidades. ¿Podés definir vos cómo es o qué hace Mundo Pequeño? Bueno, Mundo Pequeño trabaja en Barrio Alfonso, calle Corrientes, al 4077, y son más o menos 180 niños los que asistimos ahí. Durante la semana tenemos talleres de oficio, apoyo escolar, distintos talleres para su formación y para su inserción social, y los fines de semana, puntualmente el sábado por ahora, tenemos un comedor, porque ellos durante la semana van al comedor de la escuela. ¿Y qué detonante hubo en tu vida, en la vida de tu entorno, como para poder hacer esta fundación? Bueno, muchas veces uno juzga a los chicos de la calle, o los ve su estilo de vida incorrecto, su cultura errática, y dice, bueno, estos chicos no van a cambiar nunca. Y a veces es un poco injusto porque uno no les dio una forma de elegir, como para decir, bueno, ellos eligieron mal, realmente tuvieron algo para elegir distinto. Entonces el eslogan de la Fundación Mundo Pequeño es que todos puedan elegir. Nosotros queremos ser una opción para los chicos, para que, no sabemos si todos van a elegir bien, pero que puedan ver un modelo de vida distinto, una cultura que los acerca al acierto, y después sí que hayan podido elegir, podemos decir, quién eligió bien y quién eligió mal. Por ahí creo que a la sociedad en general es un poco injusta con los chicos de la calle, por ahí los tratamos muy malos, los tratamos distantes, porque no sabemos cuál es la realidad que viven, no conocemos el contexto. No hay empatía, no hay capacidad de ponerse en el lugar de ellos. No, en general la gente lo ve de lejos, porque bueno, yo entiendo que quien no pasó alguna necesidad, quien en algún momento no pasó hambre, o las necesidades básicas que ellos pasan, no entienden la realidad. Nosotros notamos, hace 10 años que estamos haciendo este trabajo, que la gente que pasó dificultad en la vida, es la que se presta más fácil a dar una mano, porque entiende el contexto, porque sabe que no siempre, como algunos juzgan desde lejos, pareciera que ellos eligieron ser pobres, o ellos eligieron salir a robar. Y no entienden que si yo todos los días vuelvo a mi casa, donde mi tío, mi papá, mi hermano, todo el mundo roba, compra droga y vende droga, ese tipo de hábitos, yo no puedo expedirle a uno de estos chicos que sea abogado, contador, etc. Que es nuestro estilo. Hay un entorno que no los favorece para nada. No, para nada. Exactamente. Sus pasillos, sus amigos, a veces la escuela, que los padres no tienen posibilidad de pagar una escuela privada, lo que fuera, las escuelas públicas a veces abundan, chicos que tienen hábitos incorrectos, entonces es como un combo que se diseña como para que ellos erren en sus decisiones. Cuando ustedes trabajan con estos chicos que vemos aquí en imágenes, seguramente les toca generar algo que ellos no conocen, o sea, generar, por ejemplo, conocimiento, llevarlos a lugares donde, bueno, a lo mejor no tenían la oportunidad de llegar, enseñarles cosas. La misión de ustedes es un poco rescatarlos, si se quiere. Sí, sí, sí. Salvarlos en todos los sentidos que se puede salvar a un chico. Porque si ellos siguen en su cultura errática, nosotros nos hemos acostumbrado ya después de 10 años y tener tantos chicos a perder muchos de los nuestros, que con 15 años terminan con un balazo o lo mataron en una pelea o ese tipo de cosas y parece tan común. Los riesgos que ellos corren son altísimos. O a tener vínculos familiares totalmente desechos, hijos por todos lados, familias que se disuelven todo el tiempo. Entonces, salvarlos de todas las maneras posibles. Cuanto más puedan acertar en sus decisiones, muchos más felices van a poder ser. Pasamos a Andrea, vamos a hacer una pequeña recorrida por el panel. Adelante. ¿Cómo llegan los chicos a la fundación y desde qué edad hasta qué edad? Bueno, primero cuando empezamos con el trabajo, los chicos los íbamos a buscar a las casas. Después con el tiempo ya hicimos vínculos con los padres, conocemos todo el contexto, el papá, la mamá, a veces los tíos, los abuelos por sus nombres, qué les pasa, sus historias. Entonces es mucho más efectivo el trabajo que hacemos hoy. Eso también nos permite que, en una cuestión de riesgos, hace 10 años la cosa era un poquito más segura que ahora. Son 30 voluntarios que están trabajando en la fundación. Los mandábamos a buscar a los chicos. Y hoy tomamos algunos recaudos. Todos vienen a la fundación acompañados por su papá, por su tío, quien fuera que esté a cargo. Pero también eso nos permite tener un vínculo familiar. Claro. Raúl, cuando miran a los ojos a estos chicos, ¿qué ven? ¿Ganas de torcer su destino, su vida, su historia familiar? ¿O notan alguna resistencia al cambio? Indefectiblemente funciona la contención. Y cuando uno dedica tiempo con amor y da todos los recursos necesarios, que sobre todo es el tiempo. Porque el recurso material es reemplazable, pero el tiempo no. Sí funciona. Tenemos campeones de ajedrez en nuestro taller de ajedrez. Desde que hicimos el apoyo escolar, por ejemplo, no tenemos repetidores. Sí, alguno se puede llevar a alguna materia, pero tratamos de sacarla. Pero no hay repetidores. Entonces, sí, sí, obviamente funciona. Y es posible que alguno se resista, pero son los menos. Karina. Yo te quería preguntar, precisamente ahora nombraste el ajedrez. ¿Cuáles son las actividades que comparten y que les enseñan a los chicos? Bueno, hay taller de ajedrez, apoyo escolar, cocina, taller de cocina, que es para los chicos y también para los padres, para que ellos puedan tener una salida laboral. Fue una idea que está bastante buena y está funcionando bien. Y taller de carpintería también funcionando a veces. Entonces, vamos rotando con esos talleres de acuerdo al voluntario que aparece y dice, yo tengo unas horitas para dar. Y estamos reinaugurando el taller de informática, que lo teníamos un poquito devaluado por cuestiones materiales, pero bueno, estamos nuevamente inaugurando a mitad de año eso. Maite. Para donar juguetes, para donarles ropa, para poder aportar algo, ¿dónde nos podemos dirigir? Bueno, iniciamos justamente una movida ahora para el Día del Niño. Justo hace un ratito alguien preguntaba, ¿cuándo es el Día del Niño? Creo que es el tercer domingo. El tercer domingo de agosto. Ah, sí. Entonces, desde ahora hasta el tercer domingo vamos a estar recaudando juguetes. Lo pueden hacer a la Fundación Mundo Pequeño, Corrientes 4077. Como por ahí funcionan ahí algunas actividades, por ahí interrumpimos el taller o lo que fuera, fijamos dos lugares. Uno está en República de Siria, al 3530, que es acá cerquita, y San Jerónimo 1130. Dos lugares estratégicos, uno en el sur y otro en el centro de la ciudad. Para que la gente en horario de comercio, los dos lugares, de 9 a 13 y de 3 y media a 7 más o menos, puedan acercar sus juguetes. Ayer me preguntaban, y obviamente estos días de frío, alguien puede decir, yo tengo una frazada y no tengo el juguete para llevar. Bueno, puede llevar lo que tenga, esto también lo vamos a usar, los chicos lo necesitan. Todo cuenta y todo vale mucho para los niños. A buscarlos en Facebook, porque allí van a encontrar mucho del detalle de trabajos, algunas de las imágenes que pasábamos aquí, es partecita de todo lo que hacen. Queríamos por lo menos generar el espacio de discusión. Muchísimas gracias, Raúl. No, por favor, gracias a vos y a todos ellos. Y se merecen un aplauso. Acercar juguetes. Ese teléfono también lo podemos dejar a disposición. Sí, sí, pueden mandar mensajes, WhatsApp, lo que gusten. Bien, bien. Bueno, a ver, ya que vamos a comprar tantos regalitos para el Día del Niño, uno, aunque sea derivado a la Fundación Mundo Pequeño. Vamos a pasar a Karina Fisora y nos vamos despidiendo, Karin.